Hola, soy Natalia Pachón Karateka y vengo a contarles las noticias del equipo Bogotá en un minuto. Tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce ganó el equipo Bogotá en el campeonato panamericano de duatlón este fin de semana pasado en Tocantinsipá. Y en Hungría, en la Copa Mundo de Natación con Aletas, Paula Aguirre se colgó la medalla de oro en los 50 metros apnea y la de plata en los 4x100 relevos femenino. Y como si fuera poco, el equipo Bogotá fue protagonista en la Copa Abierta Nacional de Esgrima y en el Campeonato Nacional de Arquería. Felicitaciones para todos nuestros deportistas. Y esta semana, imperdible, viernes y sábado se realizará el Campeonato Mundial de Marcha en Oman, donde 5 de nuestros deportistas estarán luchando por el oro, entre ellos Eider Arevalo en los 20 kilómetros. Y lo que viene, Sara Vargas y Laura González, paranadadoras del equipo Bogotá, estarán compitiendo en la Serie Mundial en Italia, la cual es clasificatorio para los Juegos Parapanamericanos. Muchos éxitos para ellas. Gracias. Gracias.